Me faltaban tus ojos para armar mi destino Tus manos transparentes y un resplandor querido Una estrella nocturna que alumbra con su vuelo Tu rostro imaginado que engaña a mi desvelo Quiero encontrarte niña y arrullarte en mis sueños Amor ilusionado que anda buscando dueño Su rara melodía en tu bosque desierto Sus en mi copla vida y acordé de un recuerdo En la mañana tibia tu boca me recuerda Aquel lugar vacío donde el amor despierta Hay un sitio perdido lejos de los misterios Se esconde despacito cuando sueño despierto Me queda tu sonrisa en mi pequeña alma Tu voz es el camino que en mis sueños me llama Su rara melodía en tu bosque desierto Sos en mi copla vida y acordé de un recuerdo